Hola a todos chicos, comenzamos ya con la nueva sesión del mercado europeo. Hoy es viernes, recordad, así que los viernes como mucho solamente vamos a poder trabajar a primera hora de la apertura europea y únicamente en el caso de que realmente los gráficos pueden llegar a confirmarnos que tienen volatilidad, que tienen liquidez, que todavía tienen fuerza suficiente como para poder moverse antes de que termine el día. Así que también importante que tengamos esto en cuenta. Nada, más cosas que quería comentaros que me interesan mucho es que hoy no tenemos ningún fundamental, hoy no tenemos noticias así que sean importantes y de cara a la próxima semana, luego lo vamos a ver mucho mejor en la sala de trading en directo que tenemos en el canal Premium de YouTube, pero la semana que viene va a ser una semana bastante tranquila, no esperamos demasiadas noticias en el terreno sectorial, por ejemplo, pues el jueves vamos a conocer la política monetaria de la Unión Europea, datos de ese estilo. Pero por lo general ya os digo que vamos a tener una semana bastante tranquila, bastante buena para poder operar. Así que chicos, yo os animo a que os unáis a mí para que podamos ir haciendo esas operativas juntas, juntos, podamos ir trabajándolo todos juntos. Y bueno, no me demoro más, vamos a empezar con el gráfico del euro dólar. Fijaros, hoy ha hecho un último impulso alcista, está ya muy cerca de lo que es ese techo importante que destacábamos precisamente ayer que es el 1,1081 y a ver si alguien ha entrado en compra, obviamente ya debería haber recogido beneficio, ¿vale? Lógicamente porque vemos que al final estamos muy cerca, tenemos que ir viendo cómo reacciona la apertura del mercado europeo porque principalmente hoy lo que necesitamos comprobar es si puede haber liquidez suficiente, ¿vale? Queda claramente confirmado, obviamente, que las mejores oportunidades en este activo siguen siendo oportunidades en compra. El gráfico sigue imponiéndose al alza y lo iremos viendo de cara a la próxima semana porque sin duda uno de los objetivos de este mercado sería romper el 1,1081 para poder alcanzar nuevos máximos. Así que estaremos pendientes en las próximas horas de cara a que si el mercado nos llega a confirmar ese nuevo impulso alcista, nos sigue indicando fuerza, os indicaré cuáles son los objetivos, dar los siguientes objetivos con los que trabajar. Si por contra, a pesar de alguna hipotética subida, imaginaros que pueda llegar a realizar el mercado por encima de ese 1,108 si no fuera capaz de romperlo y empezar a lateralizarse o incluso empezar a retroceder, recordad que tenemos una serie de puntos de apoyo, en concreto estos dos de aquí, donde el gráfico podría buscar alguna zona de soporte y donde podría intentar confirmar nuevos impulsos alcistas. Entonces, lo que sí tenemos que tener claro es que la base principal son estas dos proyecciones y siempre y cuando se respeten, las mejores oportunidades van a ser en venta y cualquier tipo de caída hipotética que nosotros pudiéramos aprovechar sería tenido en cuenta en fase correctiva. Así que esto lo vamos a estar también trabajando en las próximas horas. Gráfico de la libra que también lo operamos en compra ayer, al final pudimos recoger beneficio parcial. Hoy, al abrir la sesión, nos preguntamos cuál es el objetivo máximo que nosotros podemos aprovechar, si podemos entrar otra vez en el mercado, abriendo la sesión muy cerquita de la apertura europea, podemos comprobar que ahora mismo el gráfico se encuentra haciendo un retroceso. Aquí tenemos que tener muy clara la proyección y podemos verlo tanto en 30 minutos como en H1 porque la clave principal es que el activo pueda romper máximos por encima del 1,2543. Si el gráfico puede ser capaz de confirmar la ruptura del 1,2543, tendríamos posicionamiento alcista y ese objetivo con el que ya trabajábamos el otro día ubicado en el 1,2593, que sería nuestro nivel de take profit, nuestra zona clave. Por lo tanto, hoy lo que necesitamos es que el gráfico nos pueda indicar que está preparado para seguir confirmando impulso alcista y para poder seguir subiendo. Tenemos aquí una serie de puntos de apoyo, que es lo que podéis ver, que es precisamente donde está rebotando ahora mismo el mercado, pero sabed que si por algún caso hipotético el activo terminase retrocediendo, terminase haciendo algún tipo de caída adicional, yo os indicaré si se puede entrar o no, pero tenemos que tener muy claro que vendríamos a buscar punto de apoyo en cualquiera de estas dos proyecciones alcistas. Vale, entonces cualquier rebote, impulso alcista, entraríamos. Si hay algún tipo de oportunidad en venta o en compra, recordad que a través del canal privado de señales de Telegram lo estaríamos trabajando. Ya sabéis que además tenemos ahora una oferta especial con una cuota reducida. Podéis entrar ya y podéis aprovechar lo que queda de este mes. Así que aquellos que estén interesados, ya sabéis que tenéis ahí el correo electrónico donde podéis escribir para poder solicitar más información. Gráfico del dólar yen que ayer lo operamos en venta. La verdad es que bueno, nos dio mucha rentabilidad porque en poco tiempo hizo una caída de 60 pips y luego ya según se iba acercando al cierre de sesión europea tuvimos que recoger beneficio. Hoy también nos planteamos si podemos tomar esas entradas. Está muy parada. Aquí lo podéis ver. Desde que marcó ese impulso bajista, el gráfico ha estado completamente lateralizado y quiero que tengáis en cuenta este potencial. Os lo digo porque incluso el gráfico si quisiera hacer algún tipo de subida adicional todavía tendría margen más que suficiente. Entonces, si llegaba a haber algún tipo de subida, rebote, impulso bajista, entraríamos en el mercado en venta si confirma mínimos por debajo del 132,39. Volveríamos a plantear ese objetivo máximo más o menos en torno al 131,6. Ya sabéis que coincide con nuestra tendencia alcista que es la más importante de todas, la principal que habíamos estado trabajando y si no se genera ese impulso alcista que os digo y no viene a buscar punto de apoyo en esa línea de tendencia sino que vemos que de repente puede hacer una caída ahí sí que es imprescindible que confirme mínimos por debajo del 132,13 en cuyo caso si el mercado es capaz de confirmarnos esa ruptura también podríamos aprovechar. Todo va a depender al final de plantear uno u otro objetivo dependiendo del comportamiento posterior que puede hacer el mercado en el sentido de si puede confirmar un impulso alcista primero antes de caer o si ya directamente la bajada puede, bueno, el potencial bajista mejor dicho puede ser lo suficientemente grande como para que este activo nos muestre que ya efectivamente está preparado para seguir bajando. Gráfico del dólar australiano, bueno, el gráfico del dólar australiano después de muchas horas ahí esperando ha confirmado un impulso alcista. En principio nos está diciendo que las mejores oportunidades son en compra. Tenemos que plantearnos si esto lo vamos a poder aprovechar hoy o ya es de cara a la próxima semana porque además la sesión asiática ya ha cerrado. La sesión asiática está el domingo y ya no vuelve a abrir una nueva sesión. Ahora, como veis, se está haciendo un retroceso. Yo personalmente lo que es el tema de aprovechar ventas no lo aconsejaría. Sobre todo esperaría a ver si puede terminar de caer. Fijaros que un poco parecido también como hemos visto en gráficos como el euro dólar, gráficos como la libra dólar. Si viene a buscar punto de apoyo en cualquiera de las dos tendencias a mí me valdría para que si me confirma rebote impulso alcista pueda entrar en compra. Imaginaros que esto no ocurre sino que de repente sin tocar las tendencias el mercado sube. Para ello necesitaría que confirme máximos por encima del 0.6792 y si el gráfico es capaz de confirmar esos máximos por encima de ese 0.6792 tendríamos compras objetivo en el 0.6835 que se va a hacer nuestro siguiente techo. Así que fijaros, sabiendo que las mejores oportunidades son al alza pues tenemos esas dos opciones o si confirma ya impulso alcista o si hace algún tipo de bajada y busca punto de apoyo en algún nivel inferior. Vale, chicos, ya sabéis que para más detalles y demás lo vamos a estar trabajando tanto en el canal Premium de YouTube también en el canal privado de señales de Telegram así que si sois miembros de cualquiera de ellos vais a tener acceso a esa información en momento de entrada porque también lo vamos a estar siguiendo en el... bueno, lo vamos a estar siguiendo ya lo sabéis en la sala de trading que tenemos programada en unas horas y en la que vamos a estar también trabajándolo. Porque fijaros, ya no solamente el gráfico del dólar australiano contra el estadounidense está empezando a confirmar de impulso alcista sino que también lo está haciendo el gráfico del dólar australiano Yen el cual hace unos días estábamos pendientes a ver si podía confirmar rebote en esta tendencia de momento no confirmó rebote ya lo sabéis con lo cual no pudimos entrar pero ha empezado a confirmarnos como la posibilidad de que este activo en fase correctiva pueda seguir subiendo. A largo plazo ya sabéis que la tendencia sigue siendo bajista pero eso no quita pues que si el mercado empieza a confirmarnos ese impulso alcista pueda llegar un momento en el que lo que haga por ahora sea buscar punto de apoyo en la tendencia bajista más general que tenemos justo por encima. Necesitamos esperar a que termine de formarse el retroceso puede venir a buscar punto de apoyo en esta tendencia o en su defecto si cae más todavía ya sabéis que tenemos esta otra tendencia alcista también más generalizada. Cualquier punto de apoyo que el mercado pueda encontrar en cualquiera de esas tendencias nos va a dar la clave para confirmar rebote vale si es decir si cae hasta el punto de apoyo más inferior lo estaremos trabajando porque ahí se demoraría un poquito más pero si tiene que confirmar ahora rebote aunque baje un poquito más lo que vamos a necesitar es que marque máximos por encima del 89,85 perdón 95 si el mercado confirma máximos por encima del 89,95 tendríamos posicionamiento al alza con un siguiente objetivo colocado en el 90,58 que además se va acercando ya mucho a lo que viene a ser esa tendencia bajista más generalizada que os estaba diciendo a largo plazo ahora es cuestión de comprobar si nos confirma ese impulso y por otro lado pues poder comprobar si hoy el mercado tiene fuerza suficiente como para poder continuar con esa proyección y lo podemos aprovechar en este momento en esta sesión o si ya tiene que ser para la próxima semana gráfico del eurofranco suizo ya sabéis ayer al final recogimos ya el beneficio porque el mercado rompió el nivel clave que os dije así que en el momento en el que confirmo el nivel clave ya la ruptura tuvimos que recoger ya el capital las mejores oportunidades siguen siendo en venta eso tenemos que seguir teniéndolo muy claro pero está haciendo un retroceso al mercado le está pasando un poco parecido a lo que veíamos en otras ocasiones tenemos aquí dos tendencias bajistas así que ahora de momento no vamos a entrar en compra porque es muy arriesgado sino más bien vamos a dejarle tranquilamente que el mercado termine de lateralizarse suba y cualquier punto de apoyo que pueda dar en estas proyecciones por ejemplo sería un buen momento para poder entrar en ventas confirmaciones en H1 igualmente pues a través del canal premium y demás ya sabéis vamos a estar trabajando esto mucho más al detalle para poderlo seguir mejor y poder determinar cuándo podemos entrar porque muy probablemente tengamos que esperar a la próxima semana gráfico del dólar nozelandés que también empieza a confirmar ese impulso alcista nos empieza a indicar que las mejores oportunidades que vamos a tener para poder entrar van a ser oportunidades en compra ahora bien lo que necesitamos es tan sencillo como que el precio en temporalidad H1 pueda romper máximos por encima de 0,6312 si pudiera ser capaz de confirmar ese máximo por encima del 0,6312 tendríamos un siguiente objetivo colocado en el 0,6357 vale también ahí queda dicho tenerlo en cuenta si hace algún retroceso y no confirma ese impulso lo estaremos viendo cuáles son los siguientes pasos a seguir y con qué condiciones nosotros tendríamos que entrar pero bueno en principio ese punto también es importante y el gráfico de la Libra Yen hoy ya muy probablemente no lo podamos operar también pasa un poco similar ya que el gráfico del Yen japonés ya sabéis que Japón ya ha entrado en festividad bueno festividad ha cerrado el mercado la semana mejor dicho y hasta el domingo ya no abre con lo cual sé que se va a ver una falta de liquidez ya mucha más directa recordad que seguimos buscando punto de apoyo sobre esta zona pendientes de que el gráfico pueda confirmarnos impulso alcista y nos pueda dar una oportunidad de entrada para ello necesitamos la ruptura de 167,06 en cuyo caso si el gráfico pudiera confirmar la ruptura de ese 167,06 podemos entrar en compra primer objetivo 167,89 y si incluso sigue rompiendo ya nos lleguemos al 168,83 así que fijaros las proyecciones van quedando muy bien definidas hoy estamos a la espera de comprobar si a pesar de ser viernes el gráfico todavía puede mostrar esa liquidez suficiente como para poder seguir trabajando o si tenemos que esperar hasta el lunes así que muy atentos de estas dos primeras horas tras la apertura del mercado europeo a ver qué es lo que ocurre y recordad que justamente a las 12 del mediodía hora de España os espero en la sala de trading en directo donde vamos a seguir repasando muchas más cosas a través del canal Premium de YouTube